Me estoy quedando sin higos. Eso, por ejemplo, a mí nunca me pasa. A mí nunca me pasa. Básicamente. En mi cabeza no está la posibilidad de no pasarme algo antes de iniciar otro proyecto. Ok, got it. Mira, en eso creo que este es lo único. Que no nos parecemos en nada, tío. Porque yo me aburro súper rápido cada vez que juego con gente. Y me cuesta aburrirme cada vez que estoy jugando yo solo. Pero porque cuando juego yo solo... Me invento mi paranoia, tío. Me invento mi mierda. Y si estoy con otra gente, a menos que me pase el rollo contigo, con Kumi, con Eloy... Que más o menos vamos con el mismo... Con el mismo rollito mental. De hacer el canelo. Pues ahí sí que me... A mí me pasaba. A mí me pasaba. Porque me... Me formaba yo... Yo me acuerdo. La primera vez que jugaba el Red Dead... El Red Dead 2 no fue la polla. Porque yo me montaba mis paranoias. Rello, de repente empezaba a hablar y decía... Claro, claro... Tal, di esto. Que luego, cuando te pilles, vas a flipar. Joder, puta. Cabrón. Sí, sí. Mucho hablar, mucho hablar. Joder, solamente hay que verlo. Cuando a lo mejor estoy en... Estoy aquí y a lo mejor no estás tú. Cualquier gilipollez así. O no hay alguien... Chateando. Porque hay mucha gente que ve, pero no chatea. Y aún así estoy como... Vale, a ver, tenemos que hacer esto... No sé qué, no sé cuál... Hay que hacer no sé qué... Y no sé quién... Para luego hacer no sé qué... O a lo mejor estoy jugando a algo que me... Que me da un poco de miedo, ¿sabes? Y digo... No pasa nada, lobo. No pasa nada. ¿Por qué la sombra hace esto? Está ahí. Mira, voy a quitarlo. Se ha quitado ahí. Ok. Ok. Rey Triguiti. Exactamente. Del Lao X. Hooray. chaos, Frye. Vet, Let's end up n Frost fail. We have to leave the horse. In the limsey, Without paupe, мир, awareness, See, what we learned? Till we start wandering? To the sacred kinnies? Yo te lo dije en un momento, ¿o que sí? De hecho, en cuanto te lo dije yo Lo intentaste Pero paraste porque justamente Para lo que es hablar Te costaba En plan, lo hacías En seco, entre comillas ¿Era solo por eso? Ah, pues fíjate Porque me acuerdo que hubo una época Que tenías micrófono No, no es como en play No puedes conectar cualquier micrófono No, no es como en play como que el jack está roto ah vale pues ahí ya y próximamente en las mejores ferreterías y también y y y y y y ¡Suscríbete! Aprovecho, me quito de encima esto A ver A mí nunca me ha pasado eso Y mira que mi mando de play Recibió opciones tochos Porque soy un poco Especial Y se me ha llegado a caer mucho Pero mucho Porque soy especial Básicamente Pero me puedo hacer un poco a la idea Me ha llegado a la mente Voy a la ¡Suscríbete! Lo que son los cascos Sí que funcionan Porque a lo mejor lo que se te ha roto Es la banda De micrófono O sea Los jacks Es que no sé si sabes cómo funciona un jack ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¿Te das cuenta de que este tiene tres? Está Para el mono El estéreo Y el micrófono Lo voy a dejar aquí abajo Y si la del estéreo fallase Se escucharía solamente Por un lado O en el peor de los casos Se escucharía Super feo Porque el audio en mono Es horrible Si se jode la del micrófono Pues lo que pasaría Básicamente Es que No se escucharía Eso se puede joder Literalmente Por doblarlo Por eso nunca me terminaron de gustar El formato jack Porque yo soy jodidamente bruto Y si se rompe un cable Pues sé qué hacer Pero si se rompe un jack Pues eso Por culo 저는 ¡Señor! 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 ¡Le traigo la papela! ¡Suscríbete al canal! 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 Pues lo que voy a hacer es talar una bedul. No, ya sé lo que voy a hacer. Cualquier tipo de madera. Cualquier tipo de madera. Cualquier tipo de madera. Y toca esperar.